El Pinto Cayo A mi tocayo se la pasa bailando, brincando y saltando, pero que mucho le gusta el vacilón A mi tocayo es un tipo de mucha clase, inteligente y de buen vestido Pero por siempre está vacilando, le ha pisado el callo mayor Mi tocayo es un tipo que padece de los callos, pero que mucho le gusta el vacilón A mi tocayo Cuídate compay, que no te pise en el callo Cuídate compay, que no te pise en el callo Cuídate compay, que no te pise en el callo Cuídate compay, que no te pise en el callo Cuídate compay, que no te pise en el callo Unos zapatos de goma para mi soa Unos zapatos de goma para mi soa Unos zapatos de goma para mi soa Bailando y soa Bailando y soa Bailando y soa Bailando y soa Cuídate compay, que no te pise en el callo Cuídate compay, que no te pise en el callo Cuídate compay, que no te pise en el callo Cuidado, cuidado, no te pises en el callo 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 Oye, Mike, ¿qué te pasa? ¿Te veo cogiendo? Me han pisado un callo, chico, y me duele Tú no sabes cómo me duele, compadre Oye, compadre, por tu acudita Cuídate, compadre, no te pises en el callo Cuídate, compadre, no te pises en el callo